Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte cien mil cosas que llevo, escondidas en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quejo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quejo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas.